Ya que te vas de aquí de una vez, empata mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien, yo sé que es mi vida, yo sé que él te maltrata Ya que te vas de aquí de una vez, empata mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien, yo sé que es mi vida, yo sé que él te maltrata Bueno, soy esta mía, yo soy una chica de la mujer mía Y no vas a ver a ella, me decía, pero no voy a ser tu tía Ya que te vas de aquí de una vez, empata mi corazón que no me hace falta Yo sé que tú bien me conoces, pero mis intenciones no fueron suficientes Yo sé que tú bien me conoces, pero mis intenciones no fueron suficientes Ya que te vas de aquí de una vez, empata mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien, yo sé que es mi vida, yo sé que él te maltrata Sí ¡Para ver, yo sé que él te maltrata! ¡Más! 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 Y ahora yo qué hago, que soy acostumbrado a estar a tu lado. Ahora que te necesito, ya que te vas de aquí de una vez, empaca mi corazón que no me hace falta. Dices que te trata bien, yo sé que es mentira, yo sé que te va a tratar. Y ya que te vas de aquí de una vez, empaca mi corazón que no me hace falta. Dices que te trata bien, yo sé que es mentira, yo sé que te va a tratar. Y ya que te va a tratar. ¡Suscríbete!